Y aquí las glosas de hoy. La primera glosa de hoy va dedicada a la ministra de Desarrollo Social, presidenta además de la directiva del CENIAF. Primero por su supuesta indignación, que debería pregonar con hechos mucho más que con palabras, porque lleva meses en el cargo y ahora que el presidente la mandó, entonces presenta la denuncia. Ahora que el presidente la mandó, ahora le va a meter el diente a la ley de protección integral de la niñez. Y está indignada. ¿Cuántas veces fue a supervisar los albergues? ¿Cuántas? ¿Por qué no se indignó así en agosto del 2020 con el informe del CENIAF que detallaba los mismos abusos en la Fundación Chilibre? ¿Por qué no se indignó cuando votaron a las funcionarias que hicieron ese informe? Lo otro fue su silencio sepulcral cuando se le preguntó cómo puede ella, siendo ministra de además directiva, denunciar lo que ellos mismos no fiscalizaron. Silencio total. Fue su abogado, Cabezas, el que salió a sacar la cara respondiendo que ella no tenía que responder eso porque ella no era abogada. Pero en la página web del Mides aparece que la ministra es abogada con especialidad en género e inclusión social. ¿Abogada de papel? Porque si no, ¿por qué no lo desmintió? Y es ahora entonces que la gente cuestiona su capacidad y su nombramiento siendo hija de Elías Castillo. Ahora, ¿cuántos lo cuestionamos cuando la nombraron? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco personas? Esos polvos traen estos lodos y ellos llegan tan lejos como los dejamos llegar. Por otro lado, ¿dónde están los demás ministros directivos del CENIAF que ni una sola palabra han emitido? Sucre, el emperador magnánimo que habla de todo. ¿Dónde está? ¿Lo vamos a dejar escabullirse tan fácil? Esto es el peor escándalo del dietilenglicol. Mucho peor que la corrupción. Mucho peor que los robos. Porque es bajo el amparo del Estado que se cometieron delitos contra los más vulnerables. No los soltemos. Lo otro patético son los funcionarios felicitándose entre ellos por tener la valentía de poner las denuncias. A ver, esto lo sacaron los medios y lo reforzó la Asamblea con su informe. Además de que ninguno denunció nada hasta que Cortizo los mandó a hacerlo. ¿Qué valentía de qué? Por favor. ¿Y qué está la gente haciendo política con la tragedia? Dicen. Qué pena, pero aquí los opositores, salvo Camacho, han sido bien responsables pidiendo justicia. Hasta Martinelli ha sido responsable en este tema. Aquí los que no han sido responsables son ellos, que votaron a las funcionarias que hicieron el informe y que sacaron a Carla García para ponerla de gobernadora días antes de la presentación del informe que le filtraron. Solo es complicidad, porque las casualidades aquí no existen. Politiqueros indolentes. Eso sí, Martinelli anda como si este fuera el primer gobierno que violenta a los niños. En el gobierno de quien murieron cinco menores, vivos y quemados en el centro de cumplimiento de Tucumán. Aquí no olvidamos. Por otro lado, por favor, pongámonos la mano en el corazón. Son niños abusados, son niños violados. A quienes dejaron sin medicinas. A quienes dieron comida, animales. Todo de la mano del Estado. Y aquí no hay un solo preso. No hay un solo destituido. Y aún cuando cerraron los albergues, tampoco nos han querido decir cuáles son. Y para una de las investigaciones abiertas, una de las ocho, la audiencia va a ser en el 2023. 2023, cuando en teoría con el SPA, eso no iba a seguir pasando. Además, tercerizaron el servicio de los albergues. ¿Por qué? Esto es muy serio. Y lo más triste es lo duro que es aquí que prospera una adopción. Tanto que hay quienes prefieren adoptar fuera del país. Y todo porque en teoría ellos están protegiendo a los niños. Ya vimos lo que significa proteger para ellos. Un verdadero crimen. Y siguen los puritanos y conservadores distrayéndose con el debate de si es válido decir palabras sucias en las protestas. ¿No están de acuerdo? Ok. ¿Que incita a la violencia? Sí, puede ser. Pero entonces hagan otra protesta, pues. Y que haya una con palabras sucias y otra sin palabras sucias. Lo que no puede ser es que se queden cruzados de brazos y critiquen a los que sí están incomodándose para defender los derechos de los que no tienen voz. Eso es lo que no puede ser. La inacción. Lo que sigue quedando claro son los abusos de la policía a la hora de las protestas. ¿En qué protocolo exactamente dice que pueden tomarle fotos a los manifestantes sin su conocimiento? ¿Para qué toman esas fotos? El llamado va para el nuevo director de la policía. Estas cosas han debido dejar de suceder con la salida de la dictadura. O al menos con la salida de Miranda. ¿O es que usted es igual que él? ¿Y saben qué me inquieta? Jimmy, papá Dimitri. Lleva días tuiteando que si viéramos la lista de los abusadores nos sorprenderíamos. Este, por más que esté peleadora con Martinelli, era su mano derecha. Y si lo dices tan insistentemente, yo debo pensar que conoce esa lista, ¿no? ¿Por qué entonces no lo denuncia con nombre y apellido? Detrás del teclaro cualquiera es valiente. Y siguiendo con el tema, Alexander visitó al presidente de la corte y dice que para conocer si tienen todos los recursos que se necesitan para estos procesos. Ahora, si para este año el semismo presidente de la corte pidió 279 millones y el MEF le tajó 96. ¿De qué estamos hablando? Show es lo que no necesitamos. Hablando de, cambiando de tema, ayer hubo llamadita del secretario de Estado Blinken al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala para hablar de la corrupción y la impunidad endémicas y poderes judiciales independientes, procesos abiertos y transparentes. Justo tres días después de conocer los privilegios que tienen los hermanitos Martinelli en la cárcel. Interesante, ¿no? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, la van a estar en todas las redes de MET, como en arrobaflornisrachi, mi cuenta de Twitter.